Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Jesucristo venció la muerte con el poder de la resurrección. Jesucristo zapateó sobre su tumba y le dijo a la muerte, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Derrotada es la muerte con la resurrección de Jesucristo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar su vida.